... Con esta suelta de globos, el Ayuntamiento de Valladolid... ...ha querido simbolizar la suma de personas y diversidades... ...así se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo de este acto es visibilizar el trabajo diario que estáis haciendo... ...las organizaciones que estáis aquí, las personas que estáis aquí... ...hacerlo visible y transmitir la esperanza que tenemos en el futuro... ...un futuro mejor donde no dejemos a nadie atrás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a menos de un mes del invierno pero el frío todavía, el frío intenso... ...todavía no ha llegado, por eso el virus de la gripe tampoco está afectando... ...como se esperaba y por eso la gente está esperando... ...para vacunarse. La Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta todos estos factores... ...ha decidido ampliar el plazo, se espera que en breve la gripe comience... ...a extenderse y se concentre en muchas solicitudes de vacunación... ...por eso se amplía el plazo y se recomienda a la población pedir cita previa... ...para evitar aglomeraciones y esperas innecesarias. Azar Teatro celebra 25 años sobre los escenarios y lo hace con un estreno nacional... ...en Valladolid. Tartufo, un montaje que adapta a la obra de Molière con una visión más contemporánea... ...a través de la cual quieren hacer reflexionar sobre la figura de los hipócritas. Tuvimos claro que Tartufo tenía que ser la propuesta, por eso decir, queremos hablar de esto... ...queremos denunciar lo que sigue ocurriendo hoy en día en nuestra sociedad... ...cómo los hipócritas siguen campando a sus anchas, cómo los hipócritas siguen triunfando... ...en nuestra sociedad y siguen siendo, por desgracia, un referente. ¡Gracias!